Bueno, nosotros hacemos una campaña de castración masiva, ALMA lo realiza una vez por mes. En este caso vamos a ir al barrio La Floresta, siempre vamos a barrios muy vulnerables, donde la gente necesita este servicio, que se acerque el servicio. Y sobre todo estamos abarcando una población de animales que lamentablemente, y a pesar de que está en la ley provincial y en la ordenancia municipal, no lo está cubriendo o no lo está cumpliendo, vamos a decir, el servicio municipal de castraciones, que son las perras, preñadas y en celo. Esta población animal aporta al ambiente, lamentablemente, a la mayoría de los animales que después tenemos problemas, digamos, socioambientales, de mordeduras, además del sufrimiento de los nacimientos de animales que no van a tener hogar. Entonces, es un mito que hay riesgos extras, tiene que ver con la pericia del veterinario. Y bueno, nosotros como siempre lo hacemos con un solo cirujano y que tiene una posibilidad de maniobra quirúrgica abreviada y el trabajo voluntario también de personal entrenado de ALMA. ¿No es cierto? Vamos a recibir, se han dado más de 100 turnos, a pesar de que tiene un bono de contribución, pero las familias van a acudir igual, porque necesitan el servicio público que se arrime a estos barrios y la gran difusión que, gracias a ustedes, los medios de difusión, radios y demás, han hecho para que, bueno, colaboremos con esto.